buenos días buenos días acá estamos en la casa acabamos de desayunar con leito pusimos ya nuestro arbolito vean nos gustó mucho aquí leo con su cochinero en la sala que va a juntar ahorita verdad hasta leo vas a limpiar la sala si verdad estaba a limpiar la sala y vamos a limpiar todo nos gustó mucho nuestro arbolito acá está la chimenea la chimenea le pusimos un bolito chiquito ahí ahí tengo otra cosa que quiero poner pero no vean y nos gustó mucho como quedó ahora vamos a limpiar esta príncipe príncipe le compramos una cama y no se acuesta en su cama ya santa trajo unos regalos para ver cómo se portan y a ver si trae más verdad leo no se pueden mirar los regalos que trajo santa porque pues tienen que portarse bien verdad leo y ahorita vamos a limpiar vamos a recoger todo y ahorita vamos a limpiar vamos a recoger todo si y y y y y y ¡No! 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 ¡Hey! ¿Mami? ¿Por qué mi ojo juega otra vez? ¿Mmm? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿En la cámara? ¡Hey! ¡Sí! ¡Oh, hoy sí! ¡Hoy estamos acá! ¡Hoy! ¡Sí! ¡Hoy estamos acá! ¡Ya! ¡Aquí! Luego mañana lo vamos a poner aquí ¡Wow! ¡Sí! ¡Hoy estamos acá! ¡Estás bien! ¿Dónde la vamos a poner? ¡Ya sé! ¡Ponerla aquí! ¡Oh, ya la vamos a ir, Sonia! ¿Has o la gorra de papá? ¡No! ¡Has o la gorra de papá! ¡Los papás! ¡Has o la gorra de papá! ¡Los papás! Yo me he visto mi basura. ¿Te gusta tu basura? Porque esta cachita. Pasa tu ruana, mira. Mira, ama. ¿Papá? ¿Qué? No quise usar porque hay basura. Ya quiero hacer. ¿Qué? ¿Vas a ahorrar? ¿Vas a ahorrar empleo? Sí. Mira. Sí, mami. Leo está ayudando a limpiar también. Ahí tengo dos cojines del año pasado, creo, o hace dos años. Y luego la otra sí se quedó y pueden ver. Y este, pero mandé a comprar unos otros cojines. Otras fundas nada más para ponerlas. Voy a poner, mandé nada más a comprar tres. Para poner uno acá. Acá. Otro ahí. Y otro ahí. Y voy a quitar esos que están ahí. Eso los voy a poner, yo creo, en mi cuarto. Porque es... Son diferentes. Así que, pues, es lo que vamos a hacer. Príncipe, vean. Ya se va metiendo poco a poquito, como la humedad. Vean. Y príncipe se está portando bien. Ajá, príncipe se está portando... Príncipe. ¿Te estás portando bien? Sí. Porque Santa no te va a traer regalos. Sí, solo dos. ¿Solo dos? Sí. Solo dos. Maybe cuatro. Maybe cuatro para príncipe. No sé. Sí. Y nos gustó... Nos gustó mucho nuestro arbolito. Nuestro arbolito de Navidad de este año. Y yo pensé que... Es... Que... Ese fuera ahí arriba, pero ese fuera ahí abajo. ¿Abajo? ¿Abajo? No sé? No sé. No sé. No sé. A la 누nam. Festas y se están atentando. No sé. Se está. No sé. Ese. Pues si un muro Y se entra Teors y se está pirando por el calor. ¡Suscríbete! 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 ¡No, así! ¡Rimpiérale! ¡Por qué? ¡Está sucio! Pero eso no es para eso. Eso no lleva... No, no. Nada más con el S. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ándale! ¡Súmero! ¡Siéntese! ¡Siéntate! ¡Hey, Luis, bebé! ¡Sale, corre! ¡Porque no me haces! sacamos a príncipe porque no está obedeciendo verdad porque no se porta porque no se porta bien y lo tuvimos que sacar bien no se siente en su lugar entonces y también que el dominio cancí cama ahí ya está todo aquí ya eso ok ya cuando acabas a limpiar pues estoy en el lego más aparte ok ya acabamos de limpiar acá de recoger el tiradero y mira esto leo ya limpio la mesita ok leo anda ahí verdad vamos a limpiar la cocina si hoy 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 es miércoles hoy es miércoles hoy le toca limpiar este caro hoy le toca limpiar caro la casa pero vamos a echar una barrita nada más aquí en la sala y este no yo quiero hacer esto la la agua que porque siéntate siéntate y este siéntate acá y este voy a lavar poquitos trastes que hay y vamos a recoger mi tirichero que está allá ni se los quiero enseñar pero vean 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 mira mira vean 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 y estoy lavando desde ayer estoy lavando y secando ahorita nada más me falta que salga una ropa de la secadora y ya y tengo otra canasta de ropa seca en mi cama que la vamos a ir a doblar y a colgar no si y no y todavía este voy a poner otras cositas de navidad que tengo vamos a ir al dólar al dólar al dólar 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 así que pues ahorita nos vemos vean la cocina voy a limpiar eso lavar los trastes del desayuno mi estufa pero ahorita limpiamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No pueden ir a doblar la ropa. Gracias. Ya acabamos de recoger la cocina. Ahí tengo frijoles. Gracias. Hay chorizo, mi olla de café y pues vean, ya lavé los trastes, la fruta, las flores de mi virgencita y de mi madre. Ahí están. Y ya quedó limpia. Ya se quedó la cocina. Ya se quedó la sala. Ahorita que leo está en el cuarto. Leo está en el cuarto y la sala pues está muy recogidita. Vean. Todo en su lugar. Pero cuando leo anda en la sala, le agarra todo. Vean. 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 Mira, el santo me lloró esto. Vean, y así se ve en la noche. Oh, ya les comenté hace ratito que ya llegaron los cojines que encargué, vean. Mande. Con ahí. Me encargué tres. Ahí puse un cojín de los que tenía el año pasado. Y así está la chimenea. Les quería enseñar ahorita que es de noche, el arbolito. Gracias. 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 Gracias.